Algo que disfruto mucho de mi carrera es que dirigimos nuestros esfuerzos a proponer tecnologías en escala nano y a descubrir propiedades nuevas que beneficien al ser humano. Aquí nos dedicamos a estudiar los fenómenos de la naturaleza, modificando el acomodo geométrico de los átomos. Además, emprendemos y gestionamos proyectos de desarrollo científico y tecnológico, asociados al análisis, fabricación e incorporación de nuevos materiales nanostructurados, que desde una perspectiva ética contribuyan a la prevención y solución de problemáticas alimentarias, energéticas, de salud y medioambientales.